Hola inversores e inversoras, estamos aquí ahora con una acción que cotiza en la Euronext, es Aegon, ¿vale? Es una acción que está así en tendencia alcista, es una acción que está cotizando más o menos a unos 2, un poco por debajo de los 2,70, un poco por debajo de los 2,70. Entonces es una acción en tendencia alcista, vamos a analizar aquí su tendencia para tentar entender. Vamos a llamar todo esto aquí de ola de tendencia, ¿cierto? Y esto aquí ola de corrección. ¿Por qué no voy a considerar este pico y tampoco voy a considerar este pico aquí? Uno, que este aquí fue el pico más alto, ¿vale? Entonces por este motivo estoy considerando este. Si yo considero este pico aquí, yo tendré que considerar este valle. De este valle hasta este otro valle no tengo como ir a mis 17 velas, así que le voy a saltar, ¿perfecto? Y en consecuencia voy a saltar este aquí también. Pero de este valle hasta este otro valle aquí, ¿yo tengo 17 velas? Sí, tengo 17 velas, como mínimo. Sí, tengo. Entonces sigo adelante. La próxima ola de tendencia fue esta aquí, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí un pico más alto que el otro y un valle más alto que el otro. Perfecto. Eso aquí es característica de la tendencia alcista. Al hacer este momento aquí a la baja, esta desvalorización, eso es una ola de corrección, ¿cierto? Todavía tenemos aquí un valle y este valle es más alto que este. O sea, mantenemos la tendencia alcista. Ahora lo que tiene que hacer esta acción es volver a regularizarse, hacer la ruptura aquí de este pico para dar continuidad a su tendencia alcista. Como yo solo, vamos a decir, hacer mis operaciones mediante hacer una compra en la ruptura del pico, poniendo mi stop loss en el valle, ¿qué pasa? Yo no veo oportunidad de compra utilizando esta estrategia. ¿Por qué no? Porque del pico hasta el valle, yo tengo 22,35% de distancia, el porcentaje es este. Eso quiere decir que si yo quiero comprar en la ruptura del pico con el stop loss en el valle, yo estaría asumiendo un riesgo de 22,35%. Entonces, mediante eso, mediante esa estrategia, esta acción nos encaja en mi estrategia de compra. Por ejemplo, en la mía estrategia de compra. Yo no veo compra ahora mismo en esta acción, hasta creo que el riesgo estaría demasiado alto. Pero la ruptura aquí del pico da continuidad así a su tendencia alcista. ¿Por qué no me gusta comprar antes? Porque la acción podría ser aquí, más una vez, un momento la baja y hacer la ruptura aquí del valle, ¿cierto? Vamos a imaginar que yo compro aquí en la mitad del camino, con el stop loss un poco menor, poniendo el stop loss aquí en el valle. Pero la acción podría volver a desvalorizarse, ¿eh? Dejando un nuevo valle. Entonces, ejecutaría mi orden de stop loss y yo saldría de la operación. Por ese motivo, yo espero. Ah, Karine, pero así tú no coges tantas ganancias. Depende. ¿Depende de qué? Yo no hago operaciones, ¿no? Donde el riesgo es demasiado alto. Entonces, si el riesgo para mí no es demasiado alto, nada. Imagínate, si yo tengo que hacer una operación donde el riesgo es de más de 22%, yo tengo que buscar, si yo busco como mínimo tres veces más el valor que, tres veces el valor que he arriesgado, vaya, yo tendría que buscar más de 60% de rentabilidad con esta acción. Entonces, para mi manera de invertir, vamos a decir, para mi sistema de trading, sí queda inviable invertir en este tipo de acción. Yo prefiero coger una farmamar de la vida, una media sete de la vida, donde el riesgo es pequeñito y después la rentabilidad me viene. Tarde o temprano, la rentabilidad viene. Yo no necesito estar, vamos a decir, cazando acciones con alto riesgo, buscando una alta rentabilidad. No, no. Haciendo operaciones con un riesgo pequeño, tarde o temprano, me aparecen excelentes oportunidades de inversión. No solo a mí, pero a mis alumnos también. Así que nada, ¿verdad? Vamos a ver aquí dónde hay un próximo soporte de resistencia para esta acción. Déjame ver una cosa. Voy a buscar aquí un gráfico mensual para ver. Vale, es una acción que, uh, no tiene el gráfico más bonito del mundo, ¿no? Pero vamos a poner primero un gráfico semanal, creo que es mejor. Al menos para poner aquí una línea. Una línea de tendencia bajista. Vamos a unir aquí estos picos, ¿verdad? Picos descendentes. Y también voy a querer unir aquí estos otros picos. Ahora a ver. Vamos a ver si esta acción logra salir aquí. O sea, sabemos que algo va a revalorizarse más o menos aquí por los 3,50. Puede encontrar una LTB, ¿cierto? Que va a ser una resistencia. Fuera de eso, ¿eh? Vamos a ver aquí. Mmm, importante. Ah, ya entiendo. Aquí, a los 13 euros, esta acción encontró una fuerte resistencia que fue mediante aquí, oh. Mira. Este baile que había dejado. Y fuera de eso, había una otra pelea aquí más en 2011. O sea, aquí el baile de 2016, julio de 2016, trabajó muy bien. Ah, el baile, perdona, el soporte de 2016, trabajó muy bien ahora como una resistencia para esta acción. Después de aquí, va a encontrar una otra resistencia, más o menos aquí a los 3,36. Volvemos ahora al gráfico diario. Y aquí está. Entonces, normal haber tocado aquí y haber hecho, vamos a decir, la corrección. Aprovechó la resistencia para hacer una corrección. Muy bien, porque la acción aquí ya había se revalorizado. Vamos a ver. Ya había se revalorizado aquí unos 46%, casi, casi 47%. Entonces, normal, ¿verdad? Normal la acción hacer una corrección que más o menos fue de unos 18,56% de corrección. Normal hasta aquí. Yo veo muy normal, pero ahora, ¿eh? Tiene que volver a revalorizar si hace la rotura del pico para dar continuidad a su tendencia al cisto. Pero con, vamos a decir así, con las estrategias que yo utilizo para invertir, yo no veo oportunidad de compra de esta acción ahora no. Si tienes alguna acción que quieres un comentario, deja una sugerencia abajo del vídeo. He dicho bien. Si quieres análisis de alguna acción, deja un comentario abajo del vídeo, ¿eh? Que puede ser que tu sugerencia venga a transformarse en un vídeo como este aquí. Así que os veo en un próximo vídeo. Hasta luego, queridos inversores e inversoras.